Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos desde ayer a hoy que arrancamos de nuevo con el tutorial de Selenium Python, que ya lo teníamos abandonado hace muchísimo tiempo, aunque en verdad más o menos porque teníamos listas de reproducción que iban en medio de todo esto, como cuando nos pusimos a hablar de unit tests, cuando nos pusimos a hablar de APIs y un montón de otras cosas que hacen la automatización de pruebas y que deberían haberlo visto porque les va a servir mucho para sus carreras. Pero vamos a retomar muchas de esas cosas las vamos a ir trayendo de nuevo para acá, hasta nuestro como nuestro máster del curso. Bien, ayer retomamos después de más de un año y casi dos, hablando de Headless con Chrome y hoy vamos a hablar de algo que en su momento era materia de debate cuando hice ese video y que ese video, esa serie de videos, y que hoy ya es un tema resuelto, así que vamos a hacer algunas modificaciones. Hace un par de años había un debate con bibliografía para un lado y para el otro, donde se hablaba de en qué lugar tienen que estar los assets. Y lo que pasaba era que mucha gente decía que era un assert en una interacción más con la página, entonces tenía que ser parte del page object y otra gente decía que un assert era parte de una prueba y que tenía que ser parte de la prueba en sí misma. Yo en su momento era más partidario de los asserts en los page objects, pensándolo como una interacción más, pensándolo como que tenía que ser más descriptiva la prueba y decir voy a verificar algo y no ser el assert en sí mismo. Sin embargo, a veces hay que reconocer que uno estaba en la postura equivocada, y hoy puede sonar obvio que el debate lo ganó la gente que dijo que los asserts tienen que ser parte de la prueba en sí misma y no del page object. Y hoy es obvio y hoy muchos van a decir, sí Pagote es así, cómo vas a pensar distinto. Pero en su momento era como materia de debate eso. Entonces vamos a modificar nuestro código para que los asserts empiecen a quedar en la prueba. ¿Tiene sentido esto? Y acá va a haber un poco de opinión y un poco de hechos. Sí, bien pensado, un assert tiene que ser parte de la prueba en sí mismo, por varios motivos. El primero es que ¿quién es el que dice que una prueba pasó o falló? O sea, no una interacción con una página, sino la prueba. ¿Sí? O sea, el resultado de una prueba es pasé o fallé, no el resultado de una interacción en sí mismo. La interacción es una interacción. O sea, clickear algo, escribir algo en un lugar o seleccionar algo de un combo es una interacción. Ahora, el que decide que esa interacción fue válida o inválida es la prueba. Entonces, tiene sentido que los asserts sean parte de la prueba. Y como me dijo un amigo hace mucho tiempo, y creo que ya lo dije varias veces en este canal, cuando uno piensa en programación orientada a objetos, tiene que pensar en de quién es la responsabilidad de cada cosa y eso es lo que te tiene que dar muchas veces cómo están divididos los objetos y quién es el que tiene que cumplir una tarea. ¿Sí? Entonces, visto lo visto, vamos a modificar las cosas. En Python era obvio que se veía mal el código, porque fíjense que yo donde tengo mis pruebas, vamos a usar lo que escribí ayer para donde está todo limpio con una sola prueba, para no complicarnos la vida y para que nuestro video no sea de 10 horas. Yo tengo acá mi prueba y tengo mi clase donde estarían todas mis pruebas. Acá tengo un solo test, pero podría tener una cantidad de ADN de test. Fíjense que prueba, hereda de testcase, de unit test.testcase. Entonces, ¿por qué si yo quiero hacer acá algún tipo de assert, yo me tengo que traer unit test acá? ¿Sí? Se entiende que, ¿por qué voy a hacer eso si ya lo tengo más arriba? Ya lo tengo en la clase que llama esta. ¿Sí? Entonces, en otros lenguajes quizás no se ve tan fácil y tan a simple vista que es sucio este código, de alguna manera. No sé si me explico, no sé si me voy a entender con eso de que se ve sucio así. Entonces, vamos a hacer una cosa. En vez de hacer el assert acá, vamos a hacer que este método retorne el texto de acá, porque ¿cuál era el assert? Que haya un texto acá que sea RegistrationForm. Entonces, en vez de hacer eso, vamos a comentar. Esto lo voy a necesitar ahora en un ratito, solo para copiarme y pegarme cosas. Entonces, vamos a borrar esto. Ya no vamos a llamar más a unit test acá, no tiene más sentido. Y yo acá, bueno, hice el implicit wait y hago que RegistrationLink me encuentre el elemento donde está ese texto. Entonces, yo podría hacer return RegistrationLink.text. Y esto funcionaría. Ahora bien, vamos a hacer las cosas un poco más profesionales. ¿Por qué yo acá me voy a crear una variable solo para retornar el texto de esto? ¿Sí? Y esto, quizá hagamos un video pronto, pero tiene que ver con que hoy mucha gente me va a decir, bueno, es una variable. Tengo 16 GB de RAM, 32 GB de RAM. A mí, ¿qué me importa? Es ilimitado el recurso que tengo. Es cierto. Y es cierto que quizá hay una generación que se está criando con recursos ilimitados a la hora de programar. Pero está bien pensar en cómo son más óptimas las cosas muchas veces. Porque muchas veces se van a encontrar con que tienen que programar en entornos donde no es todo tan ilimitado. Entonces, siempre pensar en la solución óptima es una buena idea. Y un día vamos a hablar de esto, porque también hay que pensar óptimo contratiempos y todo eso. Pero bueno, yo acá podría hacer algo mejor. Para resumir, esto y no irme por las ramas como hago siempre. Me hacen esto. Yo directamente puedo hacer return, self.driver, de todo eso, punto text. Entonces, voy a hacer que me encuentre el elemento, me extraiga el texto y me lo retorne. Entonces, todo esto me va a retornar un string. Voy a copiar esto. Y lo voy a sacar de acá. Tendría que haberlo cortado, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, voy a la principal. Principal, ahora lo que va a pasar es que como esto me devuelve algo, un string, podría ser logonText, que es lo que yo quiero, que sea igual a esto. Vamos a imprimirlo para demostrar que esto apareció. Porque vamos a seguir usando los headless. Acá ya lo tenemos headless. Dejemos los headless. Bien. Ejecutémoslo para ver que nos imprimió acá el logonText y todo eso. Bien. Voy a testear esto y lo voy a sacar. Bueno, acá quedó registration form. Perfecto. Corre un test, ok. Como no hay assets por ahora, me dice que el test está ok. Bien. Ya me imprimió eso. Entonces yo puedo hacer ahora self.acerticual de el logonText coma registration form Ah, sí, ¿no? Mirá vos, para qué me lo corté. Registration form. ¿Sí? Registration form. Vamos a poner una coma acá para que se salga esto. No, acá lo tengo. A ver si por si escribí mal. Copiarle y pegarlo. Listo. Entonces, si yo ejecuto esto, debería funcionar este assert. Nuevamente, ahora los asserts van a estar en mis pruebas. Pruebas. Bien. Entonces, mi test dio ok. Ahora bien, con el mismo espíritu de antes, donde yo por qué iba a retornar una variable, podría pensar, ¿por qué me voy a crear esta variable de logonText? Si no la voy a usar más de una vez, esto. O sea, esto tendría sentido si yo muchas veces tuviera que calcular esto, pero como siempre lo voy a hacer una sola vez, yo podría sacarme todo esto de encima. Podría decir, esto, que en el fondo es un string, que vaya acá. Directamente. obviamente todo esto lo puedo volar de acá. ¿No? Tiene sentido. Y si ejecutamos esto, debería funcionar exactamente igual. ¿Cómo me estoy quemando? Antes de que salga el resultado de la prueba. Bien. Entonces dijo, ok. Perfecto. Funcionó. Entonces, en resumen que hemos visto hoy, que los Assets hay que sacarlos de los PageObjects, hay que mandarlos a la prueba en sí mismo, y acá les estoy mostrando cómo hacer Assets dentro de sus tests. O sea, devolviendo las propiedades que tienen que devolver, devolviendo el texto, devolviendo lo que sea, y haciendo el Assert directamente en el test. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si todavía no están suscriptos, porque vamos a hacer un montón. Estos días vamos a hablar un montón sobre Automation. O yo sé que les gusta, porque es lo que me dicen en todos lados. Así que, vamos a hacer mucho de esto. Y nada más que eso. Veamos cómo van los próximos videos sobre automatización de pruebas. Nos vemos pronto y hasta luego. ¡Bien! ¡Gracias!